¡Hey gente! Estamos aquí con un nuevo video para Stonewall Guys y en esta ocasión vamos a utilizar otra skin para poder llegar al nivel 30 del pase. Y bueno, como dato curioso quisiera decirles que la última partida que gané, espero que sea acontecimiento vaya a repetirse en que la última, voy a poder ganar. Incluso que fue en la mano que se vieron en el anterior video, imagínate, imagínate esa partida frente revelantemente a una verga. Y en todo lo que sabes, veamos con qué tanta suerte podemos correr con este negro. Bueno, no, como estamos en el video no me da resisto, digamos, ya lleva como 15 segundos o 20, así que en otro caso que me chope la pija, no creo que me vayan a fingir nada. No sé, amigo, ver este mapa, el Floss Flip es como un mediator, simplemente si la cagas al inicio y abriste verga, pues no abriste verga porque valer verga sinceramente es que la cosa sería imposible, pero el hecho es que es muy, pero muy difícil volver a recuperarse de esta parte. Y bueno, como dije, teóricamente ya pasamos a la parte más que vendría a ser más difícil en mi opinión. Así que bueno, vamos a continuar dando unos saltos totalmente nazis y bueno, a ver, pueden darse cuenta que ya no son bots cuando mandan literalmente a la mesa, pero es que vos incluso un poco más adelante, veo que estuvo a unos segundos de común ese martillazo y siempre un poquito alejado y no tan adelantado de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En cualquier momento, ¡es hijo de puta! Porque puede, cualquiera de esos puede tener una emoticina sana y no, 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 a ver, vamos a mamar, pero sí, por la derecha. Sí, sí, definitivamente me conviene mucho más ir por la derecha, porque, porque todos estos pendejitos están doblando la rosada esta al otro lado que a nadie le conviene. Bueno, a ver, por favor, colaboren en el equipo ahí para poder subir, 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 no, pendejos, pendejos, pendejos. No, qué verga, todo subir en un, en un, en un, en un, en un sas, huevón. Salta, 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 verga, por un segundo se creí que no iba a llegar y, a ver, yo no me confío en los especiales, porque precisamente eso, los especiales son los que más emotes tienen. Yo creo que una buena estrategia sería ponerse una skin default y luego, en el último asalto, meterles una emoticina sana que le vaya a reventarles el culo, pero de una manera que no te imaginas tú, que quisiera ver ya, 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 aunque el emote del corazón, que es esto que voy a conseguir en este pase, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, como siempre, con cualquier otra cosa, a pesar de que sea pendejito win. Y, bueno, y se acabó la parte de crecer dios, de quien más me tengo que cuidar, en teoría, porque ya sé que tiene emotes, es el Ninja Sur, que se llama, arroba STMP de sin, no sé, pendejín, no sé, amigo, dile de hijo de puta, y otro que se llama Smiley 300, tal vez también tenga, o sea, un tipo rano que le haya salido las skins especiales, pero de pura concha, que no sé, alguien se puede imaginar en serio eso. Bueno, bueno, a ver, ojalá sea algún mapa que no sea de equipos, porque como les dije en el anterior video también, los que son de equipos son buenos, pero no sé, preferiría, sinceramente, más como este tipo, que es de eliminación, así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cosa igual se va poniendo más tensa, sino que somos 16, y a ver, cuidado, siempre cuidado con el Ninja Sur, y con que nos caiga una, carajo, pero pequeño eructo, siempre cuidado de que nos caiga también una bomba, más que todo en este mapa, bueno, es el último, es el único mapa de bombas, claro, pero claro, está el hecho de que me va a romper el piso y me voy a empujar, y a ver si, azul, se me está acercando, no sé si es racista, si es un idioma, o algo así, porque se me quiere acercar, y a ver, creo que por confiarme por un poquito, casi van a mamar con la bomba, cuidado, aléjate de la azul, aléjate de la azul, pendejo, 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 a ver, revienten, por favor, yo quisiera sinceramente que todos ya mueran de una perra, ¿ves? nadie, 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 nadie quiere morir, sí, 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 por favor, eh, bueno, en cualquier momento ya se me han eliminado los tres mazos, tengo que mantener una constante salto para que no me vaya a meter una emotiza, exactamente esa que es la del corazón, que puede llegar a ser muy jodida en este momento, y verga, a ver, como último recurso, yo creo que, no, 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 casi mambo, no te imaginas como casi mambo, y bien, creo que el azul se fue a mamar, así que eliminamos a un pendejo de una manera tan, bueno, no fuimos nosotros exactamente quien lo eliminó, ya que este Mulgues no es un juego de match o cualquier otra cosa así, pero, amigo, bien, bien, a ver, creo que uno de estos cabrones, creo que es a la Go Do Mounds, no sé cómo se llama, esa skin de una mujer con capucha verde, creo que esa es la que te amotes, y sale la balanta, amigo, no puedo creerme, tengo que mantener alejada de esa puta, pero es que, ¿sabes cuando te propone la balanta? que todos se van por el mismo lugar, y bueno, ahí simplemente es totalmente predecible que te van a meter un emote, y en todo caso, claramente, cualquiera que me vayas a caer va a mandar a la verga, y bueno, si es que intenta usar el zapato para hacerme caer, la jugada le puede salir mal, pero yo he visto que tiene puño de boxeo, así que no creo que vayas en el caso que use su zapato, y si usa el zapato y se cae, va a ser pendejo, me caer de risa, pero si me logra matar, yo le voy a elogiar, y le voy a decir que, es el jugador pay to win con más habilidad del mundo y de la historia, no, hijo de puta, a veces me van a mirar una siguiente partida, que vamos a hacer, no sé, a ver, sinceramente, que verga, ojalá vaya a salir algo bueno, totalmente balanceado para adentro, y lo que cabe a mi gusto, bueno, por gusto no se define la cosa, pero se define por habilidad, sino que no puedo hablar porque voy a conseguir un emote para el pay to win, pero, en todo caso, me suena la pija, sinceramente, lo que vaya a opinar, pero en todo caso, yo diría que el canon crimp es un mapa de mierda, amigo, y encima estoy de la realidad, oye, yo no sé si vaya, esto ya no es lag de FPS, esto es definitivamente lag de FPS y del internet, como que todo se subió, no sé, creo que le dio a los FPS por bajarse, al lag por subirse, así que en todo caso, hijo de puta, no, pero no puedes hacer eso, bueno, yo quisiera decirle a ese pendejo que nunca más vuelve a tocar en su vida, no sé, amigo, amigo, estoy con tremendo delay, ping, no sé, qué chucho está pasando acá, pero en todo caso, por favor, a ver, efectivamente, bien, siendo que es el pot más difícil de hacer y más útil, por supuesto que sí, bueno, yo puedo decir que ahora WTF se acabó recortamente rápido, definitivamente, aquí ya los bots no tienen ninguna oportunidad de poder llegar, y se preguntan cuál es el ruido del fondo, bueno, mi gato y mi perro están ahí, como, bueno, a mi gato le cae más, mi perro y mi perro simplemente aquí, en otro caso, bueno, les suelo la pija sinceramente a lo que viene a ser Stumul Guys, pero bueno, y hoy clasificó el león ese asqueroso que me hizo tremenda chargada junto al testículo rosado ese, pero, bueno, a ver, por lo que vi, no había ninguno con un emote insano, así que las probabilidades de que alguien nos vaya a follar con dinero, ya, es nula por ahora, bueno, nula por ahora, es literalmente inexistente, porque no había nadie con emotes, pero en otro caso, ahora tenemos que meter unos buenos golazos, ya dije en más de una ocasión, claramente, que los modos de juego de equipo contra equipo no son de mis favoritos, pero, bueno, sinceramente el de fútbol, ¡Wiii! Casi me tomó toco, sinceramente el de fútbol me parece el más decente, y yo soy arquerazo de equipar a este juego, y no es que sea gordo, pero soy arquerazo, y a ver, en otro caso, ese equipo por ley debería ser el mejor arquero del mundo, y cada vez que camina por ese testículo, jajaja, y tremendo golazo está metiendo equipo, y yo simplemente espero que me carreen, porque, es que vas a ver estas tapadas que voy a meter, ¡Ahí está! Un primero a una, no vas a meter ningún golazo acá, pero, a ver, hay que, hay que, siempre con la especulación de tener cuidado de que nos vayan a meter cualquier gol en cualquier momento, y a ver, estamos mandando a mamar a ese, a ese, no sé cómo se llama ese tipo, y un mac, algo así, pero, en todo caso, WTF, no, 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 chupa, 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 vamos a hacer unas atajadas, así como machera, no sé quién es el mejor arquero actualmente de fútbol, ya que no veo fútbol, simplemente lo juego, y probablemente con la selección juega, pero, en todo caso, no me permite que nadie meta ningún golazo, chupa, ¡No! ¡No! ¡Soy un pendejo! ¿Viste? No, es que, el mejor portero del mundo, definitivamente sigo siendo yo, pero, así, un error lo comenta cualquiera, no pueden decirme, ni afanarme, ni pieja, por favor, a 30 segundos de que nos meten un gol, otro gol, otro gol, no me permite eso, ¡No! ¡No! ¡Duble! ¡Duble! ¡Chupapito! Métanme ustedes también, no sean pendejos, por favor, a ver, creo que tienen dos balones regalados, que no meten un gol, va a ser un pecado, pero, más así por así decirlo, incumplir un mandamiento, sería, bueno, dentro de lo que no meter ese gol, esos goles, mejor dicho, porque tienen los balones entregados, pero de una manera tan espectacular que, ¡Uy! Acabo de meter un autogol, a mí me dicen, don pendejo, por el hecho de que... ¡No! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces ese tipo?! ¡No! 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 ¡Agárrame la pija! ¡Qué verga! No, yo me voy a salir de este partido, es que el mundial debería ser descalificado y bordado la extensión de la humanidad, a tal punto de que nadie quise haber jugado, pero imagínate que... ¡Qué asco, huevón! ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar eso? Es que yo soy el peor asquero, no, es que... Ya no sé ni qué... Culparía a mi equipo, pero ese autogol que yo metí, es motivo de que yo quiera decirles a mis compañeros que, por favor, chúpenme el pito, no, amigo, es que no se puede decir más duro que... Es que el último gol yo lo pude meter para que al menos sea un empate, hubiera habido una pequeña posibilidad, porque la prórroga es para poder ganar al gol de oro, pero no sé qué le pasó a ese tipo, que bueno, ya no quiero atormentar nada más, como que pude haber hecho, como que pude haber hecho, ¿no? o lo que sea, y así que... ¡Hijo de puta! ¿Viste cómo ese zapato me hizo que pasara del número, probablemente, 3 opuesto, al número 16? Porque voy a mamar. Todos están llegando. No, 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 yo tengo que hacer unos potips, voy a hacer la amenaza brutal. Corre, 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 corre. A ver, todavía puedo llegar, creo. No estoy seguro de cuántos serían exactamente Pero menos de 16 espero y creo que son Por favor, por favor, por favor Dime, 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 en tal caso, ¿qué? ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, no, no, no! Pasa, pasa, no, es que no, no pasa, sí pasa, sí pasa ¡No! ¡Iba a ser el 16, carajo! No puede estar pasándome esto a mí ¿Cómo puede ser posible que tan reales Se pueda manifestar en un En dos partidas, en dos rondas seguidas No sé qué, 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 qué la gente No pienso, qué vergos, no sé por qué no me pueden dejar pasar Por favor, soy un discapacitado Al menos eso dice mi skin, tal vez Yo que sé, boludo, por favor, díganme Y sale Karan Kripp A ver, Karan Kripp es por definición del mapa que más odio Por el hecho de que, no sé, no me gusta Simplemente odio subir colinas En la vida real y voy a odiar más subir colinas En un juego que tiene obstáculos que, no sé La gente para disparándome testículos morados Por cualquier segundo Y en cualquier momento, pero yo tengo la ventaja De que no voy a recibir ese dolor, al menos Sino que no es la vida real, ni menos Estombo que va a ser un juego de realidad virtual, yo que sé ¡Hijo de puta! ¡No, es que No puede estar metiendo más vergas que No sé, ¿qué le pasa a este tipo? Ahí está Sub-Zero, no sé qué le pasa Nos va a ser un fatal este tipo ¿Se puede la verga? No, yo también voy a la verga por chistosín Y a ver La probabilidad de que esa bola no me haya hecho caer Fue una de millón Y totalmente lo agradezco Que va a ser causante que pueda clasificar ¡Agárrame la verga! Creo que podré llegar a las 100 coronas Va a ser totalmente un logro Pero dentro de lo que cabe decirles ¿Qué será posible? No sé, sinceramente yo quisiera saber Que alguien me diga honestamente Que si soy gay o no sé Pregúntenles de Nicodas Que se fue a mover en este momento Hay dos robotitas ahí Que imagino que por el simple hecho Que están juntos Son partidos O sea, si están jugando juntos Vaya robot de Play 5 Como no se comience No hace poco Pues de juego gratis Ya saben Yo creo que la gente que compra Play 5 Y luego no le alcanza para los juegos Lo conocerán Y bueno, a ver En todo caso Los Temples es un buen mapa Pero yo diría que para la final No sé que para clasifiquen 8 No me gusta demasiado Por el simple hecho Que hijos de puta Pasa esto A ver, a ver Hay que tomar un poco de ventaja Y siempre ir por la izquierda Porque la izquierda es el lado más topo ¡No! Ya la cagué, ya la cagué Soy sinceramente nefasto ¡Nefasto, oye! No se puede ser más cabrón A ver, por favor, pasa por arriba Ya, ya, ya Voy a pasar por arriba Voy a hacer los potips Los verdaderos potips Creo que pasaron por arriba Sinceramente ganan un poco más de ventaja Incluso, amigo Te ven la concha Se acaba de tener No le calificé de un potip Y le llamaría el SNK El SNK shit, amigo No sé, algo así Hijo de puta A ver, por favor, pasa A ver, en este momento Sí me combina que este mapa Sea de los primeros 8 que llegan Y no ¡No! ¡Hijo de puta! Se puede escotar Y ya está bien Bueno, en todo caso Se hubiera aparecido detrás Te prometo que yo me hubiera cortado los huevos Pero como tú No sé No te imaginas Sinceramente cómo Y, uh, también la pasada Hicimos insanamente ahí Y logramos calificar de segundo lugar Siendo que Éramos por unos segundos El octavo Y eso te lo pudo recortar Mientras de guardar Que hay dos bots Te aseguro que son bots Porque, bueno No hace falta las palabras, creo Que Que ese Ese pequeño momento Fue más que suficiente Y por favor, a ver ¡Dios! Diría que la competencia Son los que tienen Las trajes más chetadas Porque parece que es tu Porque efectivamente Si me puedo guiar A por alguien que tiene trajes Pero al menos Que es alguien que ha subido un video Y claramente se puede ver No sé, a ver Pensad que no vienen llegando Los dos robots ¡Hijo, hijo de puta! Vas a caer Bueno Pensad que no vienen llegando Los dos robots Como dije hace un momento Y los bots Los bots definitivamente Se pueden amamar No veo ninguno Stumble Guy El Anul Los Ozunas Y los robots No sé Me están jodiendo Ojalá salga un mapa En el que los emotes No puedan dar ¡Carajo! Pero aquí Pequeño producto nuevo Bueno, aquí Los emotes Te pueden dar un poco de ventaja Porque tienes que ser Yo diría que Precisamente bien Pero aún así Cuidado con el zapato Porque es lo que más Tiene que llegar A A quechar Y a ver Vamos a hacer unos buenos Unos buenos saltos Pero hay que concentrarnos En un nivel tan grande Que De todas formas Tenemos que evitar También copernos Los láseres de la derecha Y de esquerdas Porque recuerda Que hay que echar resbalados Así que Cosa de menos no es Y bueno Mantennos alejados Del STX Black Porque Bueno, tiene zapato Más allá de decirlo Que nos puede follar De una charguerada En el peor momento Ese zapato Se puede convertir En el caso Ante de mi desgracia Pero el mayor Ante de mi desgracia Va a ser yo mismo Porque no No sé si lograste A ver Pero yo casi Me voy a llamar Por unos segundos Y a ver Pasar por esta parte Es una verga Sinceramente Pero creo que Haciendo que la gente Nos cargue Como siempre Es más fácil Obvio y evidentemente Aquí es totalmente Necesario saltar Por aquí Y luego hacer el salto Y en esos momentos Es donde yo sugiriría Pasar más por Más antes Siendo que después Te me irían a empujar Con esta cúpula Entre perros Pero a ver Yo casi me muero Por pendejo Pasamos rápidamente Con cuidado Del STX Black Y lo que sea Pensando bien Ya se murió uno No me di cuenta Que momento y quien Pero bueno Además Un salto Nash Aquí Bien Me hubiera salido Si de cualquier forma No me hubieran cargado Pero en todo caso Verga 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 Casi me No 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 Casi me voy a la derecha Mejor dicho Por favor Llega 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 Estamos jugándola bien Y eliminarla Un segundo más Por favor A partir de aquí Empieza a ponerse jodido En cualquier momento Me pueden empujar Hijo de puta No 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 A ver Casi me muero A ver En esta parte Tengo que pasar Pero recuntamente Nice ¿Por qué? Porque ese TX Black Puede tener una ventaja Vamos Más ganas Que la concha De tu madre Me acaban de trolear En esta parte del mapa No 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 ¿Quién puede ser tan Hijo de puta Hacer eso? A ver A ver No me permiten Que este TX Black Me gane Hijo de puta No 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 Hijo de puta No 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 Casi me voy a mover No 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 Concha loca Cerro hijo de las mil putas Pasa 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 A partir de aquí Me conviene mucho más Por aquí Voy a ignorarlo totalmente Para que no me metan Ninguna emotiza insana Hijo de puta No 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 Bueno a ver Paro aparteando A la cara de momento Al tipo Pero es que tengo miedo Que me metan Una tremenda emotiza insana Hijo de la grandísima Comercial Tiene mucha más ventaja En hacer eso Con el zapato Por el simple hecho De que le conviene Mucho más Y a ver Me sale tremenda Adversancia Que cargue el teléfono No me voy a dejar rendir Amigo por favor Tiene que mamar Ese tipo en algún momento Esto definitivamente Tiene que hacerse rápido Porque 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 No creo que le salgan Los potips Clasifica Clasifica No Vete a mamar Que partida Tan intensa Huevón Todo por Todo por Todo por Ay dios santo Mio bendito Esa fue la mejor partida De Bloxdash Que me avente Sinceramente Iba a mamar En la última parte Pero el hecho De que Ganamos la partida No se como mierda Pero ganamos 35 estrellitas Para el pase Y estamos literalmente Más cerca No se puede estar Imaginando Ninguna persona En la historia De la humanidad Le di un beso a Bruce Bruce está aquí conmigo No se puede estar